Somos las estructuras que estábamos antes en el antiguo Pli, que dirigía el licenciado Montalegre. Esas mismas estructuras ahora nos trasladamos a Ciudadanos por la Libertad. Tenemos presencia en todo el país, la gente está entusiasmada, está contenta porque la gente quiere tener su vehículo propio. Antes estuvimos en vehículos prestados y todos esos nos despojaron. Bueno, esperamos que en cumplimiento a la ley, en apego a la ley, nos pueda dar el Estado de Nicaragua el derecho que tenemos, es tener nuestra personería jurídica y tener nuestro propio vehículo. Y posteriormente vendrán unas segundas etapas que son de alianza, que todos aquellos que no están y no pertenecen a las estructuras, nos podamos constituir en alianza, porque en algo estamos claros los nicaragüenses, que para poder derrotar a la dictadura de Ortega tenemos que estar unidos todos los nicaragüenses y esperamos que este pueda ser un vehículo donde podamos alcanzar todos los nicaragüenses que estamos en contra de la dictadura. Teniendo un liderazgo en guardarla, ¿por qué no te postulaste como presidente de este grupo? Fíjate que en el cargo que tengo de alcalde el tiempo se me ocupa todo. No me queda a veces tiempo ni para lo personal. Y ya atender las cosas partidarias, pues ya eso ocupa más tiempo. Y tenemos que demostrar nosotros que somos democráticos y que tenemos que darle oportunidad a los jóvenes y a la gente que quiere trabajar partidariamente. Y eso es lo que estoy haciendo yo exactamente en Guaslala. ¿Se queda a un lado la opción o se mantiene la opción tuya, la idea de reelegirte en alcalde el día? Nunca he pensado, ni he creído, y en este momento no creo que yo me pueda reelegir. ¿Motivos? Son muchos los motivos. Si hay gente que quiere ocupar el cargo, que le interesa y que quiere servir al municipio, entonces hay que darle oportunidad a otras personas para que se den cuenta que no es fácil. Más sin embargo, nosotros hacemos un proceso de elección en el municipio muy interno que es democrático. Lo consultamos con la base. Vamos a iniciar ya ese proceso de consulta y hasta que eso salga veremos qué quiere la gente, qué opina la gente y a quién va a elegir la gente. ¿Y si la gente te propone la secretaría? Habría que pensarlo. En este momento te digo no.